Aprenderás Aprenderás a caminar cuando te dejes de juzgar Creíste enamorarme con promesas sin sentido Pensaste que con besos encendidos iba a ser yo tu mujer Yo tu mujer Aprenderás a ser un hombre cuando sepas diferenciar La libertad es algo grande que se debe respetar El amor es una mezcla de dos sentimientos es la unión divina para ser Uno mejor Uno mejor Aprenderás Que el orgullo no es sino una forma adulta de seguir siendo el eterno niño Cuando entiendas que no existen dos leyes La de ella y la de él Cuando aprendas que el ser hombre no es un privilegio Creíste enamorarme con promesas sin sentido Pensaste que con besos encendidos iba a ser yo tu mujer Yo tu mujer Aprenderás Aprenderás A ser un hombre cuando veas Tu realidad La libertad La libertad La libertad Es algo grande que se debe respetar El amor El amor es una mezcla de dos sentimientos es la unión divina para ser Uno mejor Uno mejor Aprenderás 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 Gracias.